y vamos al bloque de eliminatorias americanas rumbo al mundial de 2026 vamos a nuestro próximo rival en esta fecha doble la selección de uruguay como se sabe en tierras orientales sólo se habla de las declaraciones de luis suárez contra el técnico de la selección marcelo bills es por esto que con una escuadra clasificada desde antes de que se inicie la eliminatoria al mundial de fútbol genera mucho más morbo es interna movida que un partido random contra último de comeol así indicaron ante perú y después me se me enfrentaba a mí mano a mano como para marcar un mensaje claro al grupo quien es el que mandaba y sólo en contra mío continúan las críticas hacia marcelo vierce en uruguay esta vez fue agustín canovio quien ya no es más convocado desde la copa américa quien contó algunas cosas que le pasaron en la convivencia junto al entrenador por poner tenerla mis dos piernas apoyadas en las patitas en las patas de la silla se me empezó a recriminar que no era una falta de respeto de educación allá metiéndose con la educación de mi familia y bueno ahí ya lo mire como diciendo para un poco porque sinceramente no no soy un tipo en el cual aguanta todas y ya venía de muchas sin embargo el actual capitán josé maría jiménez respaldó a mielsa y trató de focalizar la atención de su selección de manera positiva muchos pueden pensar que es un caos yo veo una oportunidad de poder solucionar y buscar algo que al final es estar en en armonía es estar felices estar todo bien estamos como te digo con el entrenador al 100% y te lo dice un tipo que tercero cuarto central así que imagínate lo que piensan el reto de mis compañeros con miras al duelo de viernes piel se aprobó una línea de tres con manuel lugar de tercer central junto a guillermo varela y santiago bueno darwin núñez habilitado provisionalmente por estas será el delantero charrú al lado de facundo pelis hay que decir que la selección uruguaya no viene para nada bien ya que no ganan hace seis partidos y muchos dicen que tendría que ver con esa interna rota entre el comando técnico y los futbolistas veremos entonces si podemos aprovechar este bujo y sacar nuestra primera victoria en esta competición porque la esperanza es lo último que se pierde no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao y y